Está bien, pero otros sí ocupan, Valentín. A lo mejor los de discapacidad tampoco ocupan, ¿verdad? Pues yo creo que tampoco ocupan. Y los adultos tampoco. Pero ese es un derecho que a ellos les corresponde, Valentín. De nuestros impuestos que se han robado toda la vida. Y de lo que dan los trabajadores con su nombre. A mí no se me olvida el día que usted llegó a la oficina y se me hincó. No me hincé, gracias a Dios. No me hincaba ni a mi viejo. Dijo, dígame al presidente que gracias y que no sé qué. A mí no me puede mucho lo que yo he hecho por usted y por la niña. Ajá, no, ni qué bueno, porque es un derecho que le corresponde a ella. Bendito Dios, pero ¿quién se lo había dado? Y si quieren quitárselo, quítelo, igual ni le llega. Y las becas, si se lo van a quitar, quítenlo. Quítenle lo que quieran, Valentín. Tenemos buenos pensamientos a usted mismo. No, no, sí, sí. Y como para ponerse a decirle a una mujer. Ajá. Pues como que no. No, pero ¿qué es lo que dicen? Yo estoy metiendo de los morritos que dicen que no quieren becas. No, 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 sí, pues sí. Pero ¿por qué dicen que no quieren beca? Somos personas mayores y pues debemos entenderlo. Pero Valentín, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Aquí abajo con una mujer a decirle. Sí, pero ¿qué tiene que ver mi hija y yo con que los muchachos no quieran una beca? O sea, ahí usted, ahí usted, Valentín, está, está como. Está con un buen pensamiento, pues. Sí, o sea, yo lo tenía, yo lo tenía en otro concepto. No se vaya, no se vaya, Valentín, porque yo lo tenía en otro concepto. El derecho de las niños con discapacidad. No, no me recuerde porque yo no, yo no, a mí no se me olvidan las cosas. Yo sí tengo memoria y tengo cerebro. Tengo cerebro, gracias a Dios. No, no, porque las personas, Valentín, las personas no son objetos de nadie, Valentín. A mucha gente se les ha olvidado. No se le olvida, a la gente no se le va a olvidar.